Yo creo que se lo advertimos a las personas video tras video, video tras video hablando de Jeff Hardy Le advertimos que fuera de WWE Jeff Hardy era un peligro No él personalmente sino lo que hagan con él creativamente Desde la llegada de Jeff Hardy a AEW lo que vimos fue tirar el arsenal que él normalmente por más de 20 años ha hecho en su carrera en menos de dos meses Pretendiendo que parece que tú crees que Jeff Hardy parece que es inmortal o es de goma y la edad no importa Dímelo Mike Jeff Hardy, Jeff Hardy, Jeff Hardy Se lo advertimos Jeff Hardy fuera de WWE no es lo mismo Yo vi la primera lucha de los Hardys en vivo en San Antonio en AEW y Kevin y estábamos ahí bien cerquita porque éramos media gracias a Lucha Libre Online y a mi gran amigo Tío Tony y sinceramente nos quedamos como que estos no son los Hardys que nosotros vimos en el 99 obviamente obviamente más de 20 años ¿verdad? los años corren especialmente para los Hardys que siempre han sido unos luchadores que de luchar de gimmicks que ha hecho muchas luchas de gimmicks pero se veía como que más lento que nunca sí y ok pues vamos a darle break ya un par de meses sin luchar pero después lo vemos en los últimos dos meses ¿por cuántas mesas él se ha tirado encima en AEW? como tres en dos semanas creo que dos semanas corridas o tres tirándose de balcones teniendo la lucha innecesaria que estuvo con este ¿cómo se llama el de la patineta? se me olvida el de la patineta ¿cómo se llama? Darby Darby Alley ese este innecesariamente para un torneo innecesario ¿cuándo tuviste a Owen Hart haciendo ese tipo de lucha? exacto innecesario eso fue estúpido no tuvo sentido para nada pero Jeff Hardy siendo Jeff tiene que lucirse y el público de AEW siempre quiere más siempre quiere más siempre quiere más ¿qué pasó con Jeff Hardy? lo vi otra vez yo estuve en Double or Notting por si no lo sabían este bueno más seguro ya han visto la entrevista pero este son cosas que que yo me quedo yo me quedo o sea él hasta para treparse en las cuerdas estaba como que desorientado estaba como que no sé si era lastimado he's not okay he wasn't okay no estaba bien Jeff Hardy no estaba bien y yo yo me di cuenta y estaba ahí en vivo yo me imagino que todo el mundo se dio cuenta viéndolo en la televisión que se ve más claro que lo que estamos viéndolo en vivo este y y sinceramente Jeff Hardy va a tener que cogerse unas vacaciones o algo primero que nada Mike y Jeff tienen que cogerse un tiempo libre y rebajar rebajar por muchísimo porque el estilo que ellos tienen de lucha de lucha no lo va no va a cambiar su estilo después de 30 años luchando eso es a eso es lo que quiero hablar Mike ¿verdad que sí? ¿tú crees que haya una hay una posibilidad hay una oportunidad de que Jeff específicamente pueda cambiar su estilo de lucha para durar un poco más no porque ¿tú sabes por qué no? porque lo que hizo a Jeff Hardy es lo que lo tiene jodido hoy en día exactamente Jeff Hardy nunca fue buen luchador Jeff Hardy fue un buen stuntman exacto alguien que se tira de donde sea quiero que repita eso porque yo sé que va a haber gente que va a diferir pero quiero que lo repita es que la gente que va a diferir conmigo son mentes de mime que no entienden Jeff Hardy es un buen stuntman de hecho Jeff Hardy no es ni bueno contando historias en el ring él lo que hace es tirarse de donde sea y que lo tiren a él y marometa y de hecho las marometas de Jeff Hardy tampoco son tan guayas él no es ricochet él no es el bacalao de Will Ospreay no él no es AJ Styles ¿qué va a hacer Jeff Hardy? ¿qué va a hacer Jeff Hardy si no puede hacer las loqueras que hace? que se retire yo creo que lo más que se retire porque ¿sabes qué? por su salud quiero decir algo quiero decir algo y yo no puedo creer que voy a decirlo los Young Bucks se hicieron mejor que los Hardys el domingo en el pay-per-view de Double or Nothing los Young Bucks se veían demasiado de lentos para los Young Bucks y los Young Bucks son unos bacalaos de luchadores pero atléticamente son atléticos obviamente son mucho más jóvenes y si ese es el caso lo que está pasando en AEW que por lo que veo no se cuidan porque mira no vamos a llegar a hablar mal de AEW porque después se ponen las ratitas y los meten de mimes y se molestan sí pero es una observación pero si vamos por la lista y vemos los luchadores ¿cómo se veían en WWE o en las Indies y de cómo se ven ahora físicamente en AEW parece que AEW no tiene ni para el fitness yo no puedo ni pagar 10 pesos al mes para ir a planes fitness y dar a las pesas mira yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Jeff Arley literalmente ya es tarde o nunca pudo cambiar su estilo lo más cerca que pudo cambiar su estilo fue cuando tuvo la riña con Punk que terminó yéndose calientísimo que siempre hemos hablado de esa parte en WWE pero que tuvo una historia buenísima con Punk cuando estaba en SmackDown pero de ahí en adelante yo no quisiera tú decir algo yo no quisiera ver una riña de CM Punk y Jeff Hardy hoy jamás no es que no se pueda y hay gente estúpida diciendo eso hay gente estúpida diciendo eso eso se vería asquerosamente bueno eso sería slow motion si de verdad quieren si de verdad quieren a Jeff Hardy lo mejor que puede pasar es que lo que ha pasado con los rumores que hay que lo han quitado de la programación hay que ver si es una lesión hay que ver que está pasando con él personalmente la única persona que se ha puesto el pie se ha puesto sus tropiezos y que va a acabar con su carrera es el mismo nadie ha adentrado con la carrera de Jeff Hardy es el mismo punto y se acabó Jeff Hardy es uno de los luchadores más queridos en la historia de la lucha libre nosotros nos encanta Jeff Hardy y es una pena por eso nos molesta pero se advirtió se advirtió se advirtió que no importa ay mira es que de verdad yo no entiendo no entiendo el punto la estructura hay que cuidar al talento la estructura y siempre lo hemos dicho y cuando siempre hablábamos de eso nos caían arriba el libertinaje que hay creativo hay que cortarlo un poco hay que meter a muchos porque no necesariamente lo que te guste a ti hacer o tu estilo como sea posiblemente no es el mejor para el negocio no es el mejor para tu carrera no es el mejor para el producto para lo que sea y entonces pues por eso es que lo aguantaban tanto en WWE que mira que estás haciendo porquería sí pero si lo podían hacer 20 mil cosas que le gustaba hacer posiblemente me voy a ser lastimado él no está bien no lo mejor como dice Mike mira sinceramente si no estás bien y no quieres hacer la versión de TNA 2.0 hacer el ridículo perdóname pero tienes que retirarte y lo mismo con Matt se ven mal se ven mal mal no los quiero ver no los quiero ver luchando cada vez que van a luchar ellos no quiero ver la lucha no puedo no sé por qué no se lo han dicho a Lucio súper mal súper mal en el ring y hemos estado viendo los AEW hemos estado viendo los Dynamite los Rampage los Pay-Per-View yo estoy yendo los Pay-Per-View no pueden decir que no vemos AEW no no está bien Mike está mal 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 y es una pena porque nos encantan los Hardys pero pues no se puede hacer más nada el único que Jeff tiene que echarle la culpa es a Jeff mismo sí a más nadie él fue el que hizo la porcada esa que hizo para que lo soltara de WWE así es y mire lo que está haciendo ahora en vez de aprovechar el momento de hacer cosas las cosas más inteligentes hermano el hype y la importancia y las ganas de ver a los Hardys bajaron de 10 a menos 5 asco malo 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 nada no podemos tirar la toalla no se puede dímelo Mike ¿dónde te consiguen? a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter at mydagger84 y también nos pueden conseguir la mía a Albel y a Kevin en 100% Wrestling Podcast donde tenemos nuestro canal donde hablamos de what if what if ciertas situaciones que hay en la lucha libre que hubiese pasado si hubiese sido un final diferente una historia diferente no se pierdan what if y vayan a 100% Wrestling Podcast en nuestro canal míralo aquí la camisita y hablamos también de la lucha libre obviamente de Puerto Rico que a veces cuando hablamos se molestan pero no lo tomes así no lo tomes así no lo tomes así hey y nada más y nada menos que si estás buscando café y eres un cafetero malo fácil café lucha libre online punto com fácil de decir café lucha libre online punto com entras ahí y tienes acceso a mi favorito que es el de México soy de Puerto Rico pero el de México me encantó el de Puerto Rico está en la madre también Mike sabe de eso y en todas las plataformas todos los apreciadores gracias a todos por estar con nosotros gracias a lucha online por la oportunidad y se me cuida un montón mi gente le damos a dejar la pregunta aquí ustedes piensan que si Jeff cambiara su estilo haría algo diferente en AEW si o no se las dejo bye we're out